¿Y el sábado lo has visto? No, cabrón, pero creo que estoy viendo el Real de Catorce. ¿Te enteraste de lo de Luisa? Yo te conocí cuando vine a México antes de casarme. ¿Ah? Sí, eras un criazo. Y llorabas mucho porque querías un Thundercat o algo así. ¿Un Thundercat? Sí, que buena memoria. ¿Qué fumas? ¿Te pasas a ver más, goberna? No, no, para nada. No, no, además de la playa que nosotros vamos, es una playa donde damos los pescadores de la zona, mamá. Sí. Escucha, sano. Sí. Sí.